Buenos días chicos, ¿qué tal? Comenzamos la semana y como sabemos esta semana estamos trabajando el mono. El mono que es un animal que nos encanta, que es un gran imitador y que de hoy trata eso la actividad. Vamos a trabajar las emociones a través de la imitación. Para ello hemos creado unos pequeños flashcards que son los que usamos en el aula, donde hemos dibujado cuatro emociones, cuatro emociones básicas que ellos identifican perfectamente. Una vez las hemos realizado, que incluso las podemos pintar con ellos, vamos a trabajarlo. ¿Qué le pasa? Le vamos a preguntar al peque. Está sorprendido, ellos tienen que imitar la imagen. Ellos son súper teatreros, o sea que no van a tener ningún problema en representarlo. Sorpresa, están enfadados. Este les encanta. Están happy. Este es el que más les gusta, porque normalmente le dejamos siempre para el final, después de que hayan representado las otras cuatro. Y es el momento en el que estamos súper contentos, saltamos, nos levantamos y celebramos que estamos súper felices. Y está triste. El objetivo de esta actividad es que identifiquen a través de la mímica las diferentes emociones. En estas edades empiezan a identificarlo tanto en ellos como en el compañero, empiezan a trabajar la empatía. Esta misma actividad la podemos realizar primero delante de ellos y después les podemos colocar delante de un espejo para que ellos vean en sí mismo la emoción, ¿vale? A la vez podemos ir preguntándole, por ejemplo, ¿qué es lo que te sorprende? Los regalos, ¿no? Les vamos dando diferentes opciones. ¿Por qué estás enfadado? Y que nos cuente. ¿Estás contento? ¿Y por qué estás contento? Igual, nos van contando. Vamos a ir trabajando también el tema del lenguaje, ¿vale? Que es importante. ¿Y por qué estás triste? ¿Vale? Que ellos nos cuente. También es importante respetarle la emoción en la que estén. Al finalizar nosotros la actividad normalmente lo dejamos en el suelo y ellos cogen cada uno en qué estado está. Si está contento, se va al contento. Si está enfadado, se va al enfadado. Si está sorprendido, pues sorprendido. Y si está triste, se está triste, ¿vale? Normalmente cuando un peque te dice que está triste, nosotros normalmente siempre nos levantamos y le damos un súper abrazo y entonces normalmente esa emoción cambia, ¿vale? Y normalmente se suele poner en el contento. Esperemos que esta actividad os haya gustado y que podáis trabajarlo también con los peques y sobre todo que les vayamos entendiendo en qué momento se van encontrando. Sobre todo en estos días tan especiales que estamos en casa, pues también hay que entender que podamos pasar por diferentes emociones a lo largo del día. Esperemos que os haya gustado y mañana volvemos con más actividades, chicos. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Y ya está.